Bienvenido Recording 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 Disco Ok Todo el mundo Ok Frank Ok Recording 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 Que va soñando y va rimando Y la luna mulata va pesando el paisaje Y voy tejiendo mi serenata Serenata mulata con ritmo de son tropical Melodias caderas que tienden sus notas de mar San Juan y Negros compadres en cerro, maraca y mojo Serenata mulata unquillana de tanto porque Oye la tumba tumbada compadres en chacra Oye los vuelos sonando su repite Serenata mulata bolata con caña y café Y en pertina canción tropicana de canto de amor ¡Oye la tumba tumba! Oye la tumba tumbada compadres en chacra Oye los vuelos sonando su repite Serenata mulata bolata con caña y café Y en pertina canción tropicana de canto de amor Es canto de amor Es canto de amor Es canto de amor Agro de amor Agro de amor Agro de amor Es canto de amor